Y quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondidos tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena tengo amor juegos y penas y en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti y en pueblos de Algeciras a Sambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventudas tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino soy cantor soy embustero me gusta el juego y el vino tengo el mar de marinero y que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver y eres como una mujer refumadita de vea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme y un día para mi mal viene a buscarme en la parca empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal descuace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la geniza cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.